Porque el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, se refirió a la situación actual del país. Esperanzador por la forma en que los jóvenes se han ido comportando de manifestar su amor a la patria. En manifestaciones pacíficas seguimos siendo así, pero yo creo que ahora también está el papel de las autoridades, de los diputados, a que realmente puedan legislar y legislar siempre para el bien común. Yo creo que hay que aprender las lecciones y que los nuevos tiempos están exigiendo una nueva forma de vivir la democracia. Sí, hay que tener paciencia y ojalá también quienes siguen manifestándose, que se siguen, pero yo creo que también habría, con todo el respeto, tal vez abrir corredores humanitarios, hospitales, migrantes, alimentos. Yo creo que la creatividad de los jóvenes, yo creo en los jóvenes, yo sé que también tienen ese corazón de solidaridad con nosotros. Y en medio de estas protestas, también se puedan abrir corredores humanitarios para que los insumos, los alimentos, los medicamentos puedan llegar a parte de la población. Al final somos pueblo con pueblo.